Dos conductores Con mala suerte Se bajan a chequear Lo que sonó tan fuerte Uno por detrás Y el otro por delante Instrumento de metal Ya firma el volante Los espectadores se acercan Preparan la mirada Preparan las apuestas La venida se comienza a llenar Y parece que se van a pelear Aceite pegajoso debajo del furgón Revela lo perfecto de la ocasión Sí, 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 sí Dale, 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 dale Violencia, violencia, violencia Violencia, violencia, violencia Violencia Queremos ver ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Dos espectadores Se interestinan Uno toma fotos Y el otro filma Los matazos Y la danza de espadas Somos todos gente muy civilizada Pero el precio de la pintura El parachoques El parachoques Y la nueva armadura La desamoyadura Y el reflector La talcomanía Y la ratificación ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Violencia, violencia, violencia Violencia, violencia, violencia Violencia Queremos ver ¿Qué va a pasar después? Queremos ver ¿Qué va a pasar después? No, 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 no La, no, no ¿Qué va a pasar después? No, 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 no